¡Ea! Pues aquí estamos una vez más Esto es Once A Week en Skatefilms.tv El video magazine que os acerca un pedazo más de la actualidad sobre ruedas Tan solo un clic de donde os encontréis Así pues, edición número 77 que dedicamos A la nacimiento de una nueva criatura Este fin de semana en el skatepark de Las Arenas Y organizado por la Kako Skate Shop Ha nacido el Cruzade Skateboards Tournament Presentado por Bow Silla Para introducirnos un poquito en los rasgos y características de esta nueva criatura Allí se encuentra nuestro indispensable amigaco y colaborador Jairo García ¿Qué tal Jairo? ¿Cómo brilla el sol este día? En este nacimiento eventico y mágico Bueno, hola de nuevo, queridos amigos efervescentes amantes del skateboarding Estamos en las arenas en el de Tournament Cruzado Skateboards Kako nos ha preparado aquí un duelo de batalla con guerreros del hormigón Más de 50 y tantos riders han visto las caras Y ahora estamos en el interludio Solo 32 entran al cuadrante De 32 habrá duelos de cara a cara hasta que lleguemos a la gran final Una gran final que se verán las caras Solamente un rider contra el otro Los dos mejores, cara a cara, con uñas y dientes Estamos aquí, Skate Films está en la casa Los riders patinando fuerte Captain Jairo con voz, que parece mentira Y la fiesta garantizada Gracias a todos Once a week, Skate Films Puro y duro skateboarding 101% sin conservantes ni colorantes Auténticos cinturones negros Tercer dan de monopatín Chai, muchas gracias Jairo Hablamos a continuación con el papá de la criatura con Kako Para que nos cuente cómo está organizado el campeonato Qué mecánica lleva la hora de realizarse la competición Kako Bueno queridos amigos efervescentes del skateboarding Como dice mi amigo Jairo Este es el hijo que acabo de parir Se llama The Tournament Es un contest de batallas en el que compiten uno contra uno Acaban de salir ahora los duelos Es un sorteo limpio puro Hecho en una caja de cartón con todos los nombres Y así han quedado las batallas Vale tocar todo el parque Van a empezar a patinar los dos en hits de 3 minutos Hasta que solamente quede uno Así que nada, que esperemos que os guste Acid, qué pena que no estás aquí tío Guau, me parece muy curiosa Además de innovadora Un campeonato a celebrar Y digo a disfrutar Enfrentamiento one by one Bueno Dani León que por allí pasaba Decidió por supuesto Aventurarse a llevarse Como no, el campeonato Un podio más al bolsillo Hablamos pues con el ganador Dani León ¿Qué te ha parecido este nuevo campeonato? ¿A qué te has sabido? Hola Acid, estamos aquí en Lhasa En el País Vasco Ha sido un intenso día Muchos que hay muchos trucos Hemos pasado clasificatorias Luego Rollo como Uno contra uno Clasificatorias Parte final Bueno, todo Al final le hemos llegado a la final Ian Campbell y yo Nos lo hemos ripado Ha estado muy duro Los locales lo han partido Finalmente Me lo he llevado Y bueno, contentísimo ¿Y tú qué? Yo doy fe Yo doy fe Ha sido la hostia tío La batalla campal Han estado pegándose toda la tarde Y al final se lo ha llevado el mejor Así han sido las cosas Y así se las hemos contado Y hasta la próxima Nos vemos Pues muchísimas gracias Dani Para finalizar el programa Vamos a hablar nuevamente con Caco Que se encuentra ahí Con Alex Barraza Dándonos impresiones Del sabor de boca Que ha dejado esta primera entrega Cuéntanos Caco Cómo ha transcurrido el campeonato Pues nada Hoy a las 7 de la mañana He roto aguas Me he puesto de parto Me he levantado dilatado De 8 centímetros Y me he venido para aquí Y ha sido una auténtica batalla Ha sido un evento antológico Épico Dentro de este Nuestro mundo del skateboarding Ha sido la hostia O sea Ha sido un formato súper divertido La gente ha disfrutado un mogollón Conclusión de todo Nos lo hemos pasado de puta madre ¿Verdad o no Alex? Me ha venido Mazo Peña Diciéndome Buah Ni los premios Ni nada Sino Peña Desde primera de la mañana Que ha llegado Todo el mundo Os ayudo Lo que sea Poniendo carteles Tal Los chavales Han pintado el parque Que han dejado el parque De puta madre Muy guapo Mira Aziz Mira tío Te voy a enseñar una movida El streaming Que hemos hecho Ha sido casero Mira Esta es la casa De mi hermana Mira Ven Ven Un poco más Un poco más Mira Mira Aziz Esa es la casa De mi hermana El tercero ¿No ves ahí la antena? Pues nos han puesto Ahí un rocket De 50 megas ¿Sabes? Que ha sido pasote Y hemos dado emisión Pirata Como nos gustan Los otros Aziz Tío Brutal Siempre tío Pirata Cartonaje Nos vemos el año que viene Chao Guau caco Alta tecnología Ya esté por alta Por cara tío El caso es emitir Emisión pirata O lo que sea Es emitir Comunicación Al poder Siempre caco Encantado de teneros En el programa Esta semana Y con esto despedimos Una edición más De once a week Recordándoos que En aproximadamente Siete días Estaremos de nuevo Con vosotros Trayéndoos un pedazo más De la actualidad Del skateboarding Ahí donde estéis Ya sabéis Seguid siendo veloces Y felices Dentro de La posibilidad Chao Y hasta Lo dicho Siete días ¿Cuánto hay más? Adiós Todos